Hola, hoy miércoles 11 de noviembre del 2020 les habla Alexander Londoño, analista de mercados de ActiveTrace. Tenemos el gráfico diario de la libra frente al dólar. La libra frente al dólar acelera su impulso alcista por encima del 1.3200, pero durante la sesión de hoy vemos que intenta frenar ese impulso al alza. La vela actual es en forma de doji y esto nos indica indecisión en el mercado. Es posible que esto sea simplemente un descanso para después continuar subiendo y tal vez romper por encima del 1.3331, que es donde se encuentra la media mueble exponencial de 55 meses. Por encima de esa media mueble exponencial de 55 meses, el máximo de este año alrededor del 1.3511 podría actuar como resistencia. Regresando al gráfico diario, vemos que de retroceder hacia abajo por debajo del 1.3200, su soporte más relevante estaría alrededor del 1.3100. La media mueble exponencial de 55 días está intentando apuntar de nuevo hacia arriba y esto nos indica que la paridad está intentando ganar impulso hacia arriba. Sobre el gráfico semanal, vemos que la paridad también rompe por encima de la media mueble exponencial de 200 semanas y hacia abajo esta misma media mueble junto con el 1.3100 podría contribuir a que esta zona se convierta en soporte para la libra frente al dólar. Sobre el gráfico semanal también podemos observar que la media mueble exponencial de 55 semanas ha estado actuando como soporte. Por lo tanto, llegar a retroceder hasta esta zona alrededor del 1.2811 es posible que la media mueble vuelva a detener al precio en caso de un retroceso bajista.